¿Sabías que una deshidratación de tan solo un 1 a un 2% del peso corporal disminuye tu rendimiento físico y cognitivo durante la práctica deportiva? A pesar de que existen recomendaciones generales de hidratación, te voy a contar a continuación cómo puedes calcular tu tasa de sudoración para ajustar al máximo tus necesidades de hidratación durante el ejercicio. Para ello, en tu próxima sesión de entrenamiento debes seguir los siguientes pasos. En primer lugar, debes orinar y asegurarte de vaciar la vejiga. En segundo lugar, debes pesarte. Lo más recomendable es que lo hagas sin ropa. Anota el resultado. En tercer lugar, realiza tu entrenamiento o competición y si bebes durante el mismo, debes anotar la cantidad exacta de líquido que has bebido. Cuando termines el ejercicio, vuelve a orinar. En este caso, debes registrar la cantidad de orina total. Y por último, vuelve a pesarte sin ropa. Asegúrate de que estás completamente seco. Teniendo estos datos, ya podemos calcular la tasa de sudoración mediante la siguiente fórmula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!